El propio amor lejano que mojaba con bombín ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón una mía borca como entonces? Tu clara alegría Varelas que yo quise Un malebo que ya no soy Bajo tu cielo de raso Darás mucha un pedazo de mi corazón Varedón Tinta roja en el gris del ayer El borbotón de mi sangre infeliz Que vertí en el balón de aquel cabernón De las bombillas Yo no sé si fue el negro de mis venas O fue el rojo de tus venas mi sangría Porque llegó y se fue Para hacer el carmín y el gris pontín ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón una mía borcas como entonces? Tu clara alegría Me fereda que yo viste El malebo que está en el sol En un barco en tu cielo de raso, tras noche un beso que cruza mi corazón.